¡Gracias! ¡Montilla! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Solvia! ¡Bien, bien! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos por el franco! ¡Bien, Stylia! ¡Vamos, vuelve, vuelve! ¡Vamos, vamos! Estudia Carla. Mira, mira. Mira, mira. Mira, vaya. Están más quedadas, manchita. No voy a hablar. ¡Claudia, no te vas a comer! ¡Claudia! 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 ¡Claudia, Claudia! ¡Claudia, Claudia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Claudia! 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 ¡Ay, lo que veo, vale! No, te posiciona bien. No, no te vas a beber vos. ¡Claudia, no te vas a comer! ¡Oye, toma! ¡Te van a quemar! ¡Te van a quemar a la... ¡Están más que maravilloso! Estamos muy guantos, pero nada más carácter, ahora más contra dos. ¡Claudia, ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Claudia! 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 No he chocado al arquero, fíjame